¿No? Anto Rocuzzo se hizo un retoque estético, lo mostró públicamente en su rostro y quiero que la veas a ver si te das cuenta qué es. En realidad es algo, no es una cirugía, es algo estético que mejora un poco. Corregir se llama, ¿no? Corregir alguna cosa. No es estético, no es con agujas. Esas son las cejas. Sí. Qué bien hechas están. Se llama microblending, es como que está de moda ahora y se las pintan. Quiero hacerme, quiero hacerme. A ella le quedó muy bien, pero las que he visto acá no me gustan cómo quedan. Yo entendría que sacarme de tu mamá. No, vamos a hacer, vamos a hacer. Me gustan naturales. El yuyo. Pero eso es que te queda tatuada para toda la vida las cejas. No, no, te las pintas, después se te va, es como una pintura. ¿Se te va qué, en el momento? No, dura un par de días, con el tiempo se te va yendo. Yo pensé que duraba ocho meses, seis meses, como el chip sexual. No, no sé, nunca me lo hice, pero es como que te marca más la ceja, el marco de la ceja. Qué linda es. Es divina, Torella. Me hace acordar a la mujer de Harris, estoy diciendo a la princesa, la que no es ella. Sí, a Megan. Sí, mucho. Me hace acordar a Megan. En esa foto tenía un aire. Bueno, en el puesto número tres, otra diosa.